La legislatura se ha hecho eco de la problemática que estamos viviendo los jujeños sobre alguna tenencia irresponsable o algunos accidentes que ocurrieron en algunos domicilios con animales o perros y creo que hay que buscar una solución. Hemos armado esta mesa de diálogo junto con la Asociación de Protectores de Animales, está la encargada del Departamento de Derecho Animal del Colegio de Abogados, el jefe de la brigada de caninos de la policía de la provincia, veterinarios y bueno, estamos conversando sobre la temática para poder avanzar en un proyecto de creación de un registro de animales y también sobre la obligación de tener una licencia y también sobre el régimen sancionatorio respectivo. Existe un borrador de proyectos, pero bueno, estamos trabajando la terminología, hemos reunido a todas las voces para poder escucharlas y poder concretar de una vez por todas un proyecto que pueda satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Hay una ordenanza vigente en San Salvador que no se está cumpliendo en este sentido? ¿Sería similar a esta? Existe una ordenanza que es del año 2015 o 2017, donde establecía la creación de registro, el registro nunca se creó, sería, la idea es crear un registro provincial, no municipal, para que abarque a toda la provincia de Jujuy, porque es una problemática de toda la provincia. Así que, pero sí, efectivamente existe la ordenanza, pero no se creó el registro.